Gracias, gracias, nuestro fotógrafo profesional, Rogelio Próximo. Aléjate de mí, no quiero que me quieras, yo soy otro padre y tú eres una vera, tu hielo es en tu ser, tu eres a día de vera, en cambio yo me pierdo con tu alejía. Aléjate de mí, no es nada que condenco, mi mundo me ilusió y es todo lo que tengo, mi piel en el amor lo traigo de abonero, rompiendo el corazón entretenido. Yo todo lo que tengo, lo voy por las damas, y nunca me entretengo, a ver si me amas, le doy mi corazón, tan solo una semana, y luego si re, por eso dejo que se aleje, si les da la gana, me quito la camisa, por un buen amigo, amigo millonario, pañar a un mentirio, mi vicio, mi dolor, a nadie se lastigó, por eso nadie sabe cuando estoy gozando, y cuando estoy herido. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gracias, mi amigo, amigo de muchos años, décadas, décadas, aquí estamos todos ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Para sus paisanas de la ladrilla! ¡Gracias, mi chavalita! ¡Gracias! Vuelvo de abecido, amigo de las barras Veo que mi timón, navega sin amarla El antro de los ríos, me atrapa y presentará Si adivino, si adivino, si adivino, mi cara Yo todo lo que tengo, lo doy por la cama Y nunca me entretengo, a ver si le asco Le doy mi corazón, tan solo una semana Y luego si reen y corren, dejo que se aleja y sigue esta marcha Me quito la camisa, con un buen apico Hoy vivo millonario, y mañana hoy bendito Y me hizo mi dolor, a nadie se partió Por eso nadie sabe cuando estoy gozando y cuando estoy querido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando y cuando estoy querido